Mi querido Toño, grábenme muchachos, me da mucho gusto recibir al mejor, bueno, se sonroja cada vez que lo digo, a uno de los mejores caricaturistas de México, el querido Fisgón Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Muchas gracias por acompañarnos, Rafa, en Sin Censura. Al contrario, Vicente, al contrario, Toño, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Rafa. Oye, querido Fisgón, dame tu opinión de este Claudio X González y sus patadas de ahogado, que son las más peligrosas en la desesperación, que se quieren llevar ahora entre las patas a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sacan otra de estas investigaciones del cártel de Andy, y luego los de mexicanos contra la corrupción y la impunidad van a acosar a José Ramón. Proceso dice que ya huyó a España. ¡Muta madre! Mi querido Rafa, ayúdame a reflexionar. ¿Qué carajos está pasando? Mira, yo lo veo muy claro. Lo que veo muy claro es que estamos con una derecha que está muy desesperada. Las encuestas todas indican que el PRI va a perder el Estado de México y esto es un golpe fatal para ese partido y obviamente para la alianza en la que están el PAN, el PRD y que encabeza Claudio X González. Yo haría esta lectura y que creo que es muy clara. En fechas recientes, el presidente en la mañanera denunció que la USAID, que hay que recordarlo, ya lo hemos tocado aquí, es un organismo ligado a la CIA, que patrocina a ONGs en todo el mundo, pero que siempre lo hace, son ONGs afines a las lógicas de Washington y siempre lo hace con la intención de apoyar las lógicas de Washington. resulta que la USAID le va a dar a las ONGs mexicanas mucho más dinero que el que le había estado dando hasta ahora. Va a dar más dinero a las ONGs mexicanas que lo que va a dar a las ONGs de Venezuela, de Colombia. Es una cantidad muy importante de dinero y una parte importante de ese dinero va claramente a lo que son, a lo que es mexicanos contra la corrupción. Todo y todas, digamos, y todas estas, y todas estas ONGs afines a mexicanos contra la corrupción. Entonces, ¿para qué luego es ese dinero? Pues es para estas cosas. Y aquí hay una situación que es muy delicada. Es una derecha que está desesperada por lo del Estado de México, pero sobre todo porque se está ventilando su nivel de corrupción. Y el nivel de corrupción de esta derecha es una cosa brutal. No es nada más lo de Genaro García Luna y sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Es todo lo que está saliendo del cártel inmobiliario. Y lo que está saliendo del cártel inmobiliario es muy serio. Vamos, te están hablando de que sacaron dos mil inmuebles irregulares. Es una cosa brutal lo que se está ventilando con lo del cártel inmobiliario. Y por primera vez se está, la Procuraduría del Distrito de la Ciudad de México está persiguiendo a figuras políticas del PAN que están ligadas al cártel inmobiliario. Entonces, yo sí creo que estamos ante un fenómeno en el cual se está viendo el tema de la opinión pública como un territorio de guerra. Y entonces, todo este sector de la derecha lo que busca es contraatacar. Y hay que decirlo con toda claridad, en México la prensa tiene una vieja experiencia en eso de chantajear, de presionar a actores políticos. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que ocurría con Carlos de Negri en la década de los 50, 40, 50 y 60, ¿no? Que es un hombre que, incluso si es una novela que se llama El Vendedor de Silencios, en la cual presionaba, conseguía información, presionaba a un actor político o económico, con esa información amenazaba con hacerla pública y entonces conseguía toda una serie de cosas. Bueno, pero la prensa mexicana ha llevado esta lógica de la coacción a través de la información y del silencio a niveles que son muy refinados. Y yo lo que sí creo es que lo que estamos viendo es un contraataque por todo este descubrimiento del cártel inmobiliario. De hecho, si tú revisas los ataques contra Andrés Manuel López Beltrán y contra José Ramón, todos tienen que ver con estas lógicas del cártel inmobiliario. Es decir, Andrés Manuel López Beltrán, ¿de qué lo acusan? De tener su cártel. ¿De dónde sacan que eso es un cártel? Y a José Ramón, ¿de qué lo acusan? De una cosa rara, de un contrato, de que renta una casa a través de favores, etcétera. Tiene que ver con esa lógica. Yo lo veo básicamente como un intento de chantaje. Y hay que decirlo con toda claridad porque... Y es un intento de chantaje. Que si tú lo revisas, se funda estrictamente en la capacidad que tienen los grandes medios para hacer escándalo. No se funda en la información real. Si tú revisas, por ejemplo, el caso de José Ramón, de José Ramón, te vas a dar cuenta que no hay absolutamente nada. José Ramón está rentando esta casa desde antes del 2018, desde antes de que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Este caso lo sacó, lo publicó Héctor Alejandro Quintana en un hilo muy fino. Este caso ya había sido ventilado por Pegelix. No sé si tú recuerdas esta cuenta que estaba claramente ligada a la Operación Berlín en la que participó Enrique Krause. Pegelix se había sacado este mismo caso y obviamente no había pasado nada, no había hecho ningún escándalo porque no hay nada. Si tú te fijas, si tú revisas la historia de la corrupción en México, te darás cuenta que las acusaciones que había contra los hijos de los gobernantes en tiempos anteriores eran un poquito más graves que el hecho de que rentaran una casa en Coyoacán. Rentar una casa en Coyoacán es totalmente legítimo y legal, pero se olvida, por ejemplo, todas estas denuncias que hizo el famoso Diamante Negro sobre sus parrandas con el hijo de Miguel de la Madrid, ¿no?, a costa del erario. Se olvida, por ejemplo, todo lo que fue la corrupción de los hijos de Marta Sagún con Oceanografía en tiempos de Vicente Fox. Y sobre eso estos mismos organismos no gubernamentales guardaron absoluto silencio y en cambio quieren hacer un escándalo de un hecho totalmente legal que es increíble. Porque además si tú revisas, bueno, yo te voy a ser franco, yo muchos años en mi vida renté casa. ¿De dónde está el delito de eso? Que nos digan, ¿no? Dicen que fue un favor porque quién sabe qué. Tú revisas el caso y es un chiste. Es decir, eso es realmente un chiste. Eso es inflar la nota. Eso es operar a partir, querer construir una nota a partir de puras suposiciones. Y es lo mismo que se está haciendo con el caso de Andrés Manuel López Beltrán. Tú revisas la acusación y la acusación es absolutamente nada. Me recordó la canción esa de Chava Flores. Yo soy amigo de un hermano, de un señor que no vino a la fiesta. Eso se basa en acusación. Que resulta que hay un primo de un sobrino de un tío de quien sea qué, que tiene un contrato y resulta que esa persona, esa amiga de Andrés Manuel López Beltrán, es verdaderamente un disparate todo lo que están haciendo. Y tiene que ver con esto. Es un chantaje. Es obviamente un periodismo sicario. Está claro que a los periodistas les dijeron golpea por acá y busca lo que encuentres. Encontraron materiales viejos, cartuchos, que más los reciclaron. Entonces, a mí sí me parece que lo que estamos ante un operativo de descrédito, ante un operativo de campaña negra, que solo tiene sustento porque hay mala fe y porque cuentan con el apoyo de un aparato mediático que es muy poderoso y que está a su disposición. Así es. Y aquí lo dejaría. Oye.